...tiene la palabra el señor diputado Daniel Arroyo. Al resto de los diputados les pido silencio, por favor. Gracias, señor presidente, y le agradezco al señor jefe de gabinete la posibilidad de compartir este tiempo. Ha planteado el jefe de gabinete la necesidad de hablar con la verdad y de asumir la responsabilidad, y voy a tratar de hacerlo en estos breves minutos. La verdad es que la situación social está empeorando claramente, no hay dibujo, estadística, ni análisis que pueda tapar lo real. Está aumentando la pobreza, está empeorando la situación social, claramente hay un parate de la actividad económica, y es indudable que los próximos datos del INDEC deberían reflejar eso. La verdad es que una financiera formal de las que regula el Banco Central, hoy a una persona que pide un crédito de 5.000 pesos, le hace devolver 12.217 pesos. No estoy hablando del prestamista del barrio, no estoy hablando del que vende droga. Las financieras reguladas por el Banco Central, va ahora una persona, retira 5.000 pesos, a los 24 meses terminó devolviendo 12.217 pesos. Creo yo que eso se llama robar. Creo yo que eso no es crédito, no es usura, es robar con certificado del Banco Central. El gobierno, y he preguntado al jefe de gabinete qué hace al respecto, creó el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, y nos han informado que está estudiando el tema. Quien preside el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera es el Ministro de Finanzas, que claramente parece conocer de offshore, que claramente nos ha dicho que un offshore es una caja de seguridad, que nos ha planteado que los fondos nos sirven para parar la corrida cambiaria, pero que dudo de verdad que entienda cómo una persona que le faltan 5.000 pesos para llegar al mes, logra sobrevivir de alguna manera. La verdad también es que los precios se han ido al demonio. El litro de leche de larga vida sale 35 pesos en promedio. Con 100 pesos no se alcanzan a comprar 3 litros de leche. La gobernadora Vidal ha dicho que iba a mostrar a los empresarios que suben los precios, tarea loable sin lugar a dudas. Mi pregunta es, ¿qué cosa hace el Secretario de Comercio? ¿Cuál es la tarea del Secretario de Comercio? ¿Qué puede hacer en torno a los precios? Acaba de declarar el Secretario de Comercio que subestimó el impacto de las tarifas y la devaluación en los precios y que ahora va a juntarse con empresarios para moderar la suba de precios. Un chico de 5 años sabe en la Argentina que si sube el combustible, suben los precios. Sabe que si suben las tarifas, suben los precios. Sabe que si sube el dólar, suben los precios. Sería importante que alguien con responsabilidad le cuente al Secretario de Comercio que no necesitamos análisis, estudio, evaluación. Alguien que se ponga las pilas, que analice la cadena de comercialización, que se dé cuenta que con 100 pesos no alcanzamos a comprar 3 litros de leche. Finalmente, tomando la tarea de asumir la responsabilidad, creo que debería pedirle a usted al Ministro de Finanzas que no estudie más la situación de la inclusión financiera, que regule las tasas de interés, porque si alguien saca un crédito de 5.000 y paga 12.217 pesos a los 24 meses, no hay mucho que estudiar. Le diría con respeto que le pida al Secretario de Comercio que ya está con estudiar, que ya está con plantearnos distintos modelos macroeconómicos en los congresos. Que se ponga las pilas y controle en serio el precio de la leche, del pan, de los 11 productos de la canasta básica. Le pediría dos cosas más y termino. Que le pida responsabilidad al Ministro de Educación. Hay una marcha federal muy grande hoy que cuida a los docentes. Lo único que está en pie es la escuela en la Argentina. No hay otra cosa que esté en pie. Sería responsable de parte de un Ministro de Educación que no hable tratando de tirar leña al fuego, sino acompañar a los docentes. Y finalmente, le pediría responsabilidad a la Ministra Patricia Bullrich. En un contexto de empeoramiento de la situación social, de aumento de la protesta, le pediría que no se tiente a resolverlo con golpes y con palos. Tomo la responsabilidad que nos cabe como oposición y simplemente le pido que básicamente veamos al ciudadano de pie, al que la sufre, al que la ve de afuera y lo están reventando con el precio de la leche y con el crédito que sacan las financieras. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.